¡Suscríbete al canal! Primero, les voy a presentar a mi compañera que me va a acompañar en los juegos, Flavia. ¿Cómo estás Flavia? No, ya está la competencia. En el turno van a elegir una carta y van a hacer la consigna que les toca. ¿Quieren empezar con un piedra, papel o tijera o cachipum como les llaman también para ver qué hora empiezan? ¿Qué va con yo? Vanessa con Natalia. ¡Cachipum! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! La tijera corta el papel. ¡No se le da frustración! ¡Yan, yakai! ¡Bien! ¡Segundo! ¡Una más! ¡Ay! ¡Una, dos, y! ¡Hachi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Companyante! ¡El último! ¡Una, dos, y! ¡Tres! ¡Ay! ¡Eso le da corta el papel! ¡Dos de que se le cae! ¡Ya ganó un yakai! ¡Comentamos, chicas! ¡El chato! ¡Una! ¡Una cada uno! ¡Ah! ¡Una por la tres! ¡Una por la tres! ¡Una por la tres! ¡Esa! ¡Esa! Confiamos en ti, ¿eh? ¡Uy, la más difícil sacaste! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Voy ya más difícil! ¿Y tocó? ¡No! ¡Juana Surduy! ¡Oh, lo va! ¡Juana Surduy! ¿Quién es Juana Surduy, maquina? ¡Espera! ¡Se quedan congeladas! ¡Ya! ¡Juana Surduy! ¡Gardeo en el tope! ¡Pero! ¡Perdimos! ¡Boluda! ¡Perdí, chica! ¡No puede ser! ¡No me la estuvo! ¡Perdí! ¡Y con la tijera, boluda! ¡Con la tijera! ¡No me la hacemos conmigo! ¡Glavia! ¡Glavia! ¡Glavia, ponés la carta fuerte! ¡Mancame, si importa! ¡Qué bonito! ¡Ahí va! ¡Qué bonito se porta ligas, mira! ¡Juana Surduy Bermúdez! Una patriarca del Alto Perú que luchó en las guerras de la independencia hispanoamericanas por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata contra el Reino de España y asumió la comandancia de las guerras que conformaron luego la denominada República Republiqueta de la Laguna por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia Bien, chicas del Nyanakai Pon a Surduy y les pregunto a ustedes ¿Por qué luchan cuando luchan? ¡Uy! ¡Profundo! En la asociación ¿Quién responde? ¿Hay tiempo? ¡Vamos! ¡Perdí, chicas! ¡Hay tiempo! ¡Ya! Me parece que por ahí la consigna de una libertad latinoamericana nuestroamericana sigue en pie de alguna manera en estas pequeñas luchas más territoriales locales ¿no? En nuestro caso nuestro enfoque uno nuestro enfoque es la educación pero me parece que va en esa idea de simonónica esa idea independentista de lograr la mayor cantidad de libertad posible ¿no? de emancipación me parece que estamos en esa línea humildemente Bien Muchísimas gracias ¿Supada? ¿Sí? ¿Cómo no? Por ahí siempre rescatar la rescatar la imagen de la Juana o de las Juanas ¿no? como como las que colaboraron en la en la independencia de de los pueblos y digamos no solamente las Juanas sino bueno había una organización que también llevaba este nombre las Juanas y las otras sino también pensar en las otras ¿no? que no fueron las que comandaban sino aquellas que colaboraban también con otras tareas que son más invisibles ¿no? y por ahí podemos tener un acercamiento a esas otras más invisibles que son las que en la actualidad estamos en los territorios en los barrios ¿no? y no somos tan visibles en el espacio público como una especie de Juana las Juanas y las otras las Juanas bien chicas esta carta queda fuera de juego vamos al turno del jardín arcoiris se acabó ahora porque lo perdí el personaje anónimo se va a tratar de que ustedes le van a tener que hacer una pregunta a la otra organización de cualquier tipo ahí está el desafío nosotros estamos en el arcoiris ¿no? ahí también en el oeste o de Cruz donde también está el ñaña y bueno trabajamos con jóvenes y con adolescentes yo quería saber el laburo que están haciendo ustedes en ñaña desde ese lugar también bueno nosotros como ñaña CAY desde el principio quisimos trabajar con los niños y adolescentes porque incluso nuestras clases están con los niños a la par llevamos todos a nuestros niños a la clase fue algo que al principio no pudimos lograr más allá de que lo pensáramos y quisiéramos hacer un montón de cosas con el tiempo ahora nuestros mismos niñas en una asamblea tomaron voz y voto y nos dijeron no nos escuchan queremos formar parte queremos hacer esto incluso habían cosas con las que no estaban de acuerdo con nosotros y bueno nos lo hicieron saber y formaron su propio grupo ahora que son las Merakis junto con Karen que es la chica que las cuida mientras nosotras estamos en clase y bueno y ellas están ahora encargándose de todo eso y siempre con ayuda de alguna de nosotras cuando necesitan alguna otra cosa muchísimas gracias vamos de vuelta con Niña Kai vamos de vuelta con Niña Kai Frida Calo fue una pintora mexicana llevó una vida poco convencional su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y su propio sufrimiento fue autora de unas 200 obras principalmente autorretratos en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir la obra de Calo y la de su marido el reconocido Diego Rivera se influyeron mutuamente muy bien bueno qué pregunta Frida chicas pregunta cómo influye el arte en su organización bien nosotras como ustedes ya conocen desde la presentación desde las primeras entrevistas que nos han realizado funcionamos como una organización que tiene distintos distintos espacios uno de estos es el bachillerato popular otros son cuadrillas de trabajo productivo un merendero y desde el inicio nosotras trabajamos en el bachillerato con un espacio curricular lo voy a decir entre comillas este que es el de cuerpo y cuerpo, territorio y políticas en América Latina así se llama nuestro espacio curricular que se lo tomamos prestado al formato de SENS de adultos de educación de adultos de la provincia pero nosotros le pusimos otro nombre lo lo hemos modificado y se llama Cuerpa y Territorio en ese espacio curricular trabajamos con el arte la psicología ¿no? y la idea es que siempre esté el arte presente en nuestro espacio también hemos como herramienta para poder dialogar en el barrio hemos realizado en dos oportunidades murales en la puerta del lugar donde funcionamos que es un jardín que se llama Puentecitos y en ese mismo lugar hemos realizado en dos oportunidades dos murales diferentes si hiciéramos una historia de los murales que hemos hecho fue cambiando fue mutando bastante se fue transformando bastante lo que queríamos decir ¿no? y fue también como nos fuimos construyendo entre entre todas ¿y qué espacio curricular entre comillas en explicarnos en explicarnos a quienes estén viendo de qué se trata bien espacio curricular como materia ¿no? porque bueno esto que no lo vea la dejé que no lo escuche ni lo vea llevamos una escuela que es la que funciona ¿no? la que dialoga con las compañeras y las mujeres de los barrios y y otra que es la que la que legalmente el el estado nos nos certifica digamos ¿no? entonces hemos tratado de dialogar con esos contenidos pero ese espacio curricular esa materia esas materias que nosotras damos en el bachillerato tienen que ver mucho más con la transversalidad de género del feminismo de un feminismo popular este más que con la currícula que establece el gobierno digamos ¿no? entonces nuestra materia de historia con Cristina somos las docentes de historia está muy atravesada por la historia de las mujeres por una historia desde abajo una historia contra pelo bueno y así todos los espacios curriculares materias ¿no? ¿Los murales que mencionaste recién se refieren a temáticas de género o...? Sí en las dos oportunidades el primero que hicimos que está debajo del que está ahora este que también fue toda una negociación ¿no? poder pintarlo de nuevo transformarlo sí tiene que ver con una perspectiva feminista ¿no? Así que están todos invitados a ir a mirar este mural vamos ahora con el turno de Escardín Arcoíris aquí hay menos cartas le damos ¿qué es? Violeta Violeta Parra Mati Violeta de Carmen Parra Sandoval una cantautora pintora escultora bordadora y ceramista chilena considerada una de las principales folcloristas en América del Sur y gran divulgadora de la música popular de su país a la que enriqueció con su obra Bueno Violeta chica les pregunta muy similar a las chicas ¿cómo incluye la música en la organización? Bueno qué linda pregunta nosotras justamente que estamos trabajando con jóvenes en el Arcoíris la música es la herramienta más poderosa que tienen como llegada a nosotros hacia ellos y ellos como expresión por ahí hay veces en que no no se animan a contar cómo andan pero yo creo que a través de la música podemos hacer ese diálogo en particular los jóvenes participan de una murga en el cual es el taller uno de los talleres más convocantes para los adolescentes y bueno ahora como después de este proceso que hemos hecho durante este año trabajando en la sexualidad muy presente y trabajando en conceptos que son nuevos para ellos se han podido replantear ese taller y quieren meterle contenidos a la murga a su manera de expresarse con la música y tiene que ver con un contenido que tiene una reflexión atrás y bueno que son palabras de ellos la música está muy presente hay chicos que están operando en la radio comunitaria La Guaribar y bueno es la herramienta como te digo de diálogo constante con él por el contenido de las letras y de las melodías por el contenido de las letras sobre todo los chicos allá el barrio se escucha mucha cumbia pero cumbia de la zona una cumbia que es bastante representativa rap también y de las distintas problemáticas y tipos de violencia que atraviesan ellos entonces al sentirse tan identificado con estas canciones y con unas propuestas que también llevamos nosotras bueno la música nos lleva a la reflexión y hacia un mundo de posibilidades ¿existe alguna canción así que nos represente a Jardín Arcoiris y que digan cantarla un pedacito o algo ahora? sí yo la tengo yo la tengo es una canción que cuando cuando tenemos alguna actividad que resulta bastante emotiva la solemos poner siempre al final por ejemplo ahora el festejo de la familia dicen los pibes de allá a la esquina hacemos palmas que ahí es donde duele el arreglo digo no están como dibujados porque la letra dice otra canción bueno es una canción de que si bien hizo onda vaga la letra las canta la liga muy buena para que la escuchen y representativa muchísimas gracias bueno vamos a dejar descansar un ratito a las chicas así que nos vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más desafíos gracias